El dólar libre escala como una fiebre a la que ya no pueden bajar por un ratito ni con aspirinas. El termómetro pasó a los 300 y el gobierno está sin reacción más allá de los eslogan populistas gastados en los que no creen ni ellos. La noción de que la plata pierde valor minuto a minuto es tan palpable que el escape de los pesos tiene paso de estampida. El gobierno que no puede sostener ni 24 horas la credibilidad sobre el ordenamiento fiscal que podría traer algo de calma sigue emitiendo papelitos de colores pero no llega ya ni a pagar las cuentas del subsidio de los colectivos. Rompieron hasta su propio sistema de miseria y dependencia. Y son tan contradictorios los mensajes que con el descalabro en gastos y las metas del fondo apretadas como zapato chico por estar al límite del incumplimiento lo mejor que se les ocurre es proponer un salario universal que significa gastar más y más y más de lo que no hay. Y si prueban generando trabajo muchachos al país entrará este año una cifra récord de entre 90 y 100 mil millones de dólares por exportaciones. Pero así y todo estos maestros del desastre se las arreglan para que la incertidumbre y la ineficiencia provoquen la faltante de divisas. Total, el presidente culpa a los turistas. La Argentina no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Parece que no se acuerda Alberto Fernández cuando él mismo fustijaba al gobierno de Macri por la suba del dólar que valía entonces 40 pesos. Qué bien estábamos cuando estábamos mal, dirán en el barrio. Antes de apelar a argumentos fascistas para demonizar al que compra un dólar para proteger su dinero, Fernández debería recordar qué bien explicaba Cristina Kirchner en 2016 por qué ella misma había dolarizado sus ahorros. Yo en el año 2012 especificé un depósito en dólares, varios millones de dólares, porque quería impulsar que los argentinos ahorráramos en moneda nacional. Lo que pasa es que cuando dejé de ser presidenta saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina y lo puse en un banco privado. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. Yo quiero ser absolutamente sincera. A mí me agarró el plan Bónex y me agarró el corralito. Si ella no sabía qué harían entonces con la economía, ¿qué les queda hoy a los argentinos con el dólar 500% arriba de lo que lo recibieron? Y con la inflación desatada como urticaria amenazando con tres cifras anuales, ¿no? Es curioso, en ese entonces Cristina Kirchner sonó como una argentina más, aleccionada por tantas crisis en las que el ahorrista resulta estafado por un país incumplidor serial con los de afuera y los de adentro. Ahora, en medio de este incendio, a ella le preocupan otras cosas. Está tan desconectada de la realidad horrible que ellos mismos produjeron, que se quejan hasta quienes los votan. La actriz Malena Pichot citó el tuit con el video contra la corte que hizo Cristina con la frase, volvé, Cris. Y sí, Cris está en otra cosa, pero en realidad siempre lo estuvo. Si le hubiera importado algo que no sea el fulbito para la tribuna, al menos se habrían construido el gasoducto para no tener que gastar miles de millones en importar gas. Hubieran evitado sabotear de principio a fin la gestión económica de su propio presidente. Ahora, con la crisis en su hora más oscura y la calle cargada de reclamos, a la señora Kirchner no se le ocurre mejor cosa que echarle nafta a un conflicto de poderes con la Corte Suprema. Para colmo se le suma el presidente, porque más arrastrado no se consigue y en el camino se va a la banquina de la Constitución pisoteando el artículo 109 que dice clarito que en ningún caso el presidente puede ejercer funciones judiciales. El telón de fondo es la desesperación de su jefa, a quien le prometió impunidad operada en forma personalizada. Pero imaginate, si no cumplió con la heladera llena de asado, ¿va a conseguir que los tribunales archiven las causas de Cristina, que encima son muchas y graves? Pensar que hace apenas unos años decía que eran probos los jueces que hoy defenestra. Me parece que mandó a la Corte Suprema dos jueces de los que nadie puede cuestionar su integridad moral y su integridad técnica. Y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Mac. Entonces, Rosati y Rosencrantz eran probos. Digamos las cosas claras. El presidente y la vicepresidenta en estas horas dramáticas solo se dedican a profundizar la ruina del país. Un duro comunicado de Juntos por el Cambio los hizo responsables del descalabro y denunció lo que llama la posición delictiva y conspirativa de Cristina Kirchner en su embate a la Corte, advirtiendo que pone en alerta al resto de las instituciones. Desde la justicia, las asociaciones de abogados y de fiscales salieron al cruce formalmente reclamando respeto institucional y, en el caso de los fiscales, advirtieron sobre el sesgo amedrentador de las máximas autoridades políticas. Y sí, mientras el país se incendia, Cristina y Alberto están realizando un apriete cuasi mafioso a la justicia para que la señora salga impune. La nueva cantinela del kirchnerismo es que la justicia quiere proscribir a Cristina. Pero por ahora, los únicos que muestran intolerancia son ellos, como los militantes universitarios que bloquearon una conferencia de Ricardo López Murphy. Más antidemocrático no se consigue. Pasaba en plena universidad. ¿Quién puede esperar tranquilidad en el Frente Económico si las dos personas que están teóricamente a cargo o se sacan los ojos entre ellos o abren nuevos frentes en vez de intentar enderezar el barco que acelera a la deriva? Hoy ya ni siquiera parece garantizada la continuidad de la ministra de Economía que acaba de saberse mañana, en otro día que vamos a estar todos en ascuas, va a anunciar nuevas medidas económicas. Y su permanencia parece sostenida solo por el miedo a turbulencias aún mayores si sale deyectada. Los gobernadores le vaciaron la reunión. Cristina Kirchner, siempre mezquina, no le dio ni una palmadita en el hombro. Y el dólar libre subió 60 pesos más o menos desde que asumió. En el día del pico histórico de la cotización, ninguna imagen mostró mejor el sentimiento generalizado del refugio que significa la moneda norteamericana como lo que pasó en la localidad santafesina de las parejas. ¿Qué saben por qué fue noticia? Porque la gente hacía cola para buscar dólares en un basural donde tiraron los muebles con ahorros escondidos de una viejita fallecida en días recientes. Las topadoras habían revuelto la tierra y varios afortunados encontraron uno o más billetes entre los desperdicios. Ninguno tuvo tanta suerte, sin embargo, como Luis Miguel, el empleado municipal que halló él solito un bolso completo con más de 20.000 dólares, al que se lo vio abrazado como si fuera la vieja. Generoso, decidió compartir algunos billetes con la cara rozagante de Benjamin Franklin con sus compañeros de la municipalidad. Otros de los inesperados buscadores del tesoro fue una señora que apenas se hizo de un billetito de 100 y con la cara chiquita, pero que para ella era la chance de arreglar un poquito la casa. La imagen de personas desesperadas escarbando por un dólar en la basura no requiere mayores explicaciones. O quizás basta con decir que con la cotización de estas horas un solo billetito de 100 vale casi, casi tanto como la mínima que cobran los jubilados. Como decía Cristina Kirchner, la verdad, nadie sabe qué hará esta gente con la economía. Claro que ahora, esta gente son ellos. Y se empeñan en estrellar la calicita todos los días y con todos nosotros adentro.